Yo soy bogotana, soy ya profesional de turismo de la ciudad y me gusta mucho venir a conocer como tal el bus. La tarea es maravillosa, llegar a poder tocar partes del país que no conocen la legalización del turismo. Nosotros somos una línea bien interesante que le permite a los internacionales venir a conocer un país con unas cosas maravillosas. Entonces tenemos que estar preparados tanto en calidad como en la parte de la formalización como tal de nuestras profesiones. Y felicitarlos porque no todo llega a donde debería llegar. Y ustedes tienen un bus que les va a permitir a todo el país conocer como tenemos que legalizarnos y trabajar para un bien común que es mostrar al mundo los beneficios que tiene el país a nivel turístico.